¿Qué creen ustedes que es lo más criticable de la astrología? ¿De la astrología? Como una autocrítica de una astróloga a su misma expertisa Yo te voy a hacer un o sea, eso lo decís tú o sea, siendo hija de una señora astróloga que me tenía aterrada porque ella creía y como muchos astrólogos todavía creen en planetas maléficos Marte era maléfico Saturno era maléfico y era una cosa horrible o sea, tú ves a muchos astrólogos muchos colegas y tienes terror de verlos porque toda la vida te va a pasar algo terrible que infunde el miedo te infunde el terror el dar decretos fatales es algo criticable a ver, es una energía y aprendes a usar es criticable dar nada más cosas bonitas no, no, pero vamos a aprender a usar yo te voy a decir a ver Carlos, te viene a un tránsito de Plutón te vas a pasar un chingón no, no te vas a pasar un chingón pero ¿por qué no aprendemos a usar la energía? o sea, sabemos que va a venir una parte de ti se va a romper y la vas a tener que volver a levantar ¿por qué no lo vamos trabajando desde ahorita? para que cuando ya el madraso tú ya vayas encaminado hay una cosa que me queda claro la calidad de la energía depende esto debería ser como la energía la calidad de la energía va a depender de tu relación con la energía misma exactamente entonces si tú como vamos a ver unos vectores si yo te digo va a pegar por acá Carlos con esta fuerza con esta magnitud con todo esto o sea entonces vamos para acá ¿no? o sea súbete al tren y ve hacia allá ¿por qué lo empiezas a resistir? porque generalmente cuando hay una crisis en la vida cuando tenemos una crisis de vida lo que hacemos es que nos resistimos nos da la rebeldía no, no quiero ver yo quiero estar deprimido me tapo en la mañana y no quiero ver ¿no? y no o sea el chiste es decir ok, viene algo fuerte eso yo te voy a decir ¿estás hablando de algún libro cuando dijiste eso? este no, eso son indecisos ¿sí o no? ¿sí? por ejemplo yo le digo ok este ¿por qué? ¿por qué? si estamos hechos de de átomos ¿por qué influenciaría más a una persona cuando nace exactamente que 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 a otra? o sea si yo estoy si el momento de mi nacimiento es tan importante ¿sí? ¿por qué ahorita que estoy recibiendo las ondas de Saturno o de lo que sea ¿sí? porque no estoy cambiando ¿sí? claro que sí y entonces ella dice sí, claro que sí estás cambiando o sea hay hay una yo le hago una pregunta lógica y me la responde me la responde de una forma lógica la la astronomía es lógica y la astrología también bien ¿sí? ¿sí?